No sé qué me pasa contigo, ayer solo eras mi amigo No sé si te pasa lo mismo, tal vez ni te fijaste en mí Yo sé qué me pasa contigo, mi cuerpo no sabe mentir Te miro y te hablo, te siento en mi piel, no dejo un segundo de pensar en ti Y estoy loco, quedé loco, ni un segundo te fuiste de mí Y te pienso y te nombro, imagino que llegas, tu pelo revuelto Me besas y dices que loca estoy Loco por ti Loca por ti No sé qué será de mañana, hoy es un día especial Me late en el cuerpo tu beso, me arde y el sol brilla más Yo sé qué será si te espero, los dos sentiremos igual Tu piel y mi piel encendiendo este fuego, llegar hasta el cielo será Y estoy loco Loca Quedé loco Loca Ni un segundo te fuiste de mí Loca Y te pienso y te nombro, imagino que llegas, tu pelo revuelto Me besas y dices Quesimados Loca Tu piel y mi piel Kevin Bernal Loca Yo estoy loco Que estoy loco Loco Que estoy loco Loca Quedé loco Loco Loca Y un segundo te fuiste de mí Y te pienso y te nombro, imagino que llegas, tu pelo revuelto No me besas y dices que loca estoy, loco por ti, loco por ti, loco por ti.